Hola, hola, buenas noches, buenas noches, sean todos bienvenidos, me estoy quedando como afónico un poquito, salud a los que están ahí, si me están escuchando por favor escriban ahí en el chat, sí, escriban por favor, si me escuchan, perfecto, muy bien Andrés, Andrés Roldán, muy bien, Gata, ¿cómo fue que a gente fez aquí el negocio? ¿Cómo fue que a gente que pronto, muy bien, ok, perfecto, muchas gracias, genial, presente mi amante, gracias, qué alegría, bueno, hoy es algo, vamos a hacer algo súper interesante, vamos a esperar un momento mientras que llegan las, las personas van conectándose, sí, van conectando, acá tenemos a Angélica María, Andrés Roldán, Farid, hola Farid, cuánto tiempo, how are you doing, man, how are you? Fernando Ortiz, hola Jimmy, hola Jimmy, ¿cómo estás? Lore Hernández, hoy Lore, Nanis, Nanis, Lala, Lala, Lorena Hernández, Luis Fernando, Yolanda, vamos entrando más, Yolanda, Grisela, iPhone, excelente iPhone, Lenovo también, hola Lenovo, Hola, Lupita, Yolanda Gallego, Diana, muy bien, y vamos a ir, vamos entrando, bueno, hoy es un día, un día normal, interesante, lunes, día lunes, wow, genial, ese es como de los, los días más importantes, a mí me encantan los lunes, los lunes me parece un día fantástico, bueno, y mientras vamos conectando ahí, yo quisiera saber rápidamente de los que están acá, de estas 17 personas, cuál es tu rango, cuál es tu meta para este mes, ok, de diciembre, así que escríbeme por favor, cuál es tu meta, hola madre, ¿cómo sigues? Espero que mi mamá esté mejor, un poquito indispuesta, a ver, ¿cuál es tu meta para este mes? A ver, a ver, vamos a ver cómo es, cómo es, cómo es, diamante elite, muy bien, qué rico, diamond, oro, diamond, diamante, zafiro, muy bien, plata, excelente, oro, ¿sí? Ok, Fernando Ortiz, Fernando Ortiz, dice que zafiro, zafiro, muy bien, muy bien, oro, ok, perfecto, ok, ahí vamos entrando, las personas van entrando, plata, hola Gloria, plata, excelente, romper el oro, perfecto, Sí, uno a veces llega a un rango y uno se queda en ese rango, uno se queda y se queda y uno dice, ay Dios mío, la única manera de pasar de un rango al otro es cuando tú te olvides de tu rango y te enfoques en las personas, apenas les ayudes a las personas a crecer, tú creces también y entregas el pin, ¿sí? Ahora, al pin hay que darle reconocimiento, al pin hay que darle suposición, porque si tú eres oro, sí, en este caso, diamante elite, si tú eres oro, aprovecha ese oro también, ¿cierto? Dale orgullo, porque muchas personas son consultores y ni siquiera son oro, y ay, les encantaría ser oro, hay que darle valor a los oros, a los pines, a todos, el máster es el más importante de todos, pero la única forma de tú salir de máster es que le ayudes a los dos que entraste a que se vuelvan máster para que te subas a plata. Si tú quieres salir de plata, ayuda a los 3, 4, 5 que tienes de plata que se vuelvan máster, tú te vuelves oro. Si quieres volver zafiro, entonces coge a tus 4, 5, 6, ayúdalas a que se vuelvan plata, que se vuelvan oro, para que tú subas a zafiro. Si tú quieres ser diamante, tienes que duplicarte, debes tener entonces otros zafiros contigo, ¿sí? Y oro sin máster, sin plata, entonces la mejor manera de crecer es ayudándole a la gente que está por debajo, ¿ok? Y hoy el entrenamiento nuestro es un poco diferente, ¿sí? El entrenamiento de eso, yo voy a cerrar un poco acá la puerta para que no se sienta mucha suerte. Y bueno, vamos a compartir el enlace para que las personas que no se han conectado, por favor, se conecten. Y vamos al inicio hasta a este entrenamiento nuestro, que es realmente un entrenamiento un poco diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hablar hoy de una herramienta de gestión. Bueno, uno de los grandes errores que nosotros hemos cometido, que yo he cometido, es tal vez la falta de organización con relación al equipo. Ahora, ¿de qué manera yo lo he cometido? ¿Cuál ha sido el error? Tal vez yo no he podido multiplicarme o pasar la información de la mejor manera posible para que las personas hagan lo mismo. Y yo he sido muy, muy suelto con muchas personas, ¿sí? Ha faltado un poco de control con relación al trabajo que nosotros debemos realizar. Entonces, yo voy a intentar, ¿sí? Ser un poco diferente y voy a empezar a proyectar, digamos, los rangos de las diferentes personas que están en la organización. Y voy a ser un poco más intenso. Ustedes me van a ver un poco más intenso y eso es bueno, eso no es malo, eso es bueno. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar un poco de una gestión administrativa que debemos tener todos con el equipo. Nosotros tenemos diferentes formas de administrar el equipo o administrar nuestros propios trabajos. Uno puede hacer una agenda donde tú escribes el nombre de todas las personas, la lista, el teléfono, las reuniones, haces el plan. A mí me encanta dar el plan en papel en blanco. Me parece súper chévere. Cada vez que yo cojo cuadernos y empiezo a rayar y a rayar y a rayar y a rayar y a rayar, eso significa que yo estoy trabajando, estoy practicando, estoy presentando. Eso me da a mí como una visión de que yo estoy haciendo un trabajo, ¿cierto? Al mismo tiempo, nosotros tenemos una plataforma y en la plataforma nosotros podemos ver todo, ¿sí? Pero hay algo dentro de la plataforma que no tenemos y lo que no tenemos es los prospectos, ¿sí? Y dónde está la persona, si le gustó, si no le gustó, cómo se hace. Entonces, como esta grabación está acá, este video, este entrenamiento va a quedar grabado, yo quisiera que todo el mundo, ¿sí? Los que están en celulares o los que están en computadores, todo el mundo tenga su cuenta en Trello.com, ¿ok? O que vaya a su celular y descargue la aplicación Trello, ¿ok? Esta aplicación es una aplicación que te permite a ti, un aplicativo, o sea, la aplicación en el celular, que te permite a ti organizar tu empresa de la mejor manera posible. Y una de las cosas que yo conseguí hacer con esto fue organizarme, yo lo he sido desde el primer día, pero ahora lo que quiero es que cada uno se sienta en el empresario, cada uno sienta que tiene el control de su organización. Y vamos a montar una plataforma juntos, ¿sí? Donde ustedes van a poder, digamos, llegar a una mejor manera con relación a su organización, a la hora de tomar decisiones, a ver quién está comprando, quién no está comprando. Y yo les voy a pasar como una idea general de qué es lo que yo estoy visualizando. Yo ya lo he hecho antes y los he mostrado antes, pero voy a empezar una de cero, ¿ok? Así que por favor, todas las personas que tengan un Trello, ¿sí? Descarguen el teléfono de celular, abren su cuenta y las que tengan el computador, vayan a trello.com, ¿sí? Y abren su cuenta, esto es gratis, ¿ok? Esto no tiene costo. Y lo que vamos a hacer hoy es tener una idea de cómo vamos a administrar nuestro tiempo, cómo vamos a perfilar a las personas, cómo vamos a perfilar todo lo que tenemos y lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Entonces, yo voy aquí a compartir la pantalla, ¿sí? Compartir la pantalla, vamos a ver acá. De mi cuenta de Trello, para que ustedes lo vean también. ¿Ok? ¿Me confirman, por favor, cuando ustedes puedan ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman ahí en el chat? Me dice, sí, Andrés, sí lo podemos ver, no lo podemos ver. ¿Sí? Para tener una idea de cómo vamos. Ok, sí se ve, sí, perfecto, Andrés. Ok, sí lo vemos. Entonces, ustedes van a ver que yo realmente sí utilizo mucho esta plataforma. ¿Sí? Gracias, muy bien. Entonces, acá yo tengo la plataforma, entonces yo tengo secretaria, copropiedad, sí, HND, la última junta directiva, sí, diciembre. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo dos, ¿sí? De HND. En HND yo tengo HND 2019, que son algunas de las cosas que yo estoy haciendo. La tengo un poquito desactualizada porque me estoy enfocando en otras cosas, pero la idea es que todos lo utilicemos. Cada una de estas cosas son un tablero para mí, ¿sí? Tanto de zona franca, como personal, como HND. Entonces, yo puedo ir a hacer acompañamientos, puedo hacer, sí, algunas personas ya lo manejan. Para unas personas es muy fácil, para otras no lo es. Sí, la idea es que todos podamos como tener una idea de qué es lo que podemos nosotros hacer con eso. Entonces, lo primero es que ustedes entiendan que cada persona va a poder crear su propio equipo de trabajo. Y yo lo que voy a hacer es que voy a crear, ¿sí? Yo tengo una acá, por ejemplo, esta es mía, ¿sí? Entonces, acá yo puedo, y ahorita vamos a crear una de cero. Entonces, acá yo, por ejemplo, tengo los consultores directos, ¿sí? Consultores directos, consultores indirectos, ¿sí? Los de la recompra, a quienes les vamos a ayudar a hacer máster, ¿sí? Aquí hay gente que ya inclusive ni quiere estar en el negocio, hay que sacarlo de acá. Los posibles consultores de la izquierda, los de la derecha, reuniones, esta es la última reunión del IBG, ¿sí? Las listas, la lista gallina, ahora les explico. La lista activa, entonces, ¿cuántas personas yo tengo para hablar, verdad? Toda esa gente me falta para hablar. Y yo los voy perfilando. Lo que a mí me falta es tiempo, ¿sí ven? Toda esa gente yo tengo para hablar. Entonces, que no sea una excusa, ¿listo? Acá tenemos la gente contactada recientemente, las APNs que hemos estado dando, los posibles compotops, ¿sí? Los que todavía no, los que quieren, los que son vendedores, los que no están interesados, no pasa nada, ¿sí? Los vendedores, clientes, equipos en Colombia, temas varios, boletas, eventos, ¿sí? Productos, a quién se les ha prestado. Entonces, miren que cada uno puede montar su propia organización. ¿La idea cuál es? La idea es tener control, ¿ok? La idea es tener control de lo que estamos haciendo, aparte de la plataforma, ¿ok? A ver, cuénteme ahí de los que alcanzaron a ver, ¿sí? ¿Qué tal les pareció lo que vieron? ¿Qué tal les pareció lo que les mostré ahí por encima? ¿Se sorprenden? ¿No se sorprenden? ¿Les pareció interesante ver por encima? ¿Les gustaría tener control de su organización? ¿Les gustaría tener una forma más profesional de mostrar lo que están haciendo? ¿Sí? Entonces, esto es una forma, ya lo hemos hablado, algunas personas lo conocen, llegó la hora de ponerlo en práctica, ¿ok? Entonces, esto nos permite a nosotros organizarnos. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que no es solamente tenerlo plasmado, ¿ok? El tema es darle un uso diferente, ¿sí? Realmente aplicarlo. Entonces, cuando nosotros estamos, yo voy a cerrar acá, cuando nosotros estamos, con esto yo voy a crear acá, digamos, un tablero nuevo, ¿sí? El tablero es desde acá. Voy a crear un tablero nuevo, ¿cierto? Entonces, yo hago clic aquí, crear un tablero. No voy a crear equipo, solamente un tablero. ¿Sí? Entonces, yo voy a colocar acá el título, voy a ver que está dentro del grupo de no de Colombia. Yo voy a colocar un tablero, digamos, de, no sé, coloquemos acá, gestión administrativa, HNV, ¿ok? Y voy a actualizar, ¿sí? Y aquí tengo, un tablero, ¿sí? Tienen ese comentario acá. Excelente, para tener una plataforma, lo que tenemos en las agendas, cuadernos, nuestra revisión de nuestra organización, así es, ¿sí? Entonces, vamos al tablero, entonces acá, yo tengo algunos tableros, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a crear uno nuevo, qué pena, voy a crear uno aquí. ¿Sí? Crear un equipo, entonces. En este equipo vamos a colocar acá, eh, ah, bueno, yo acabé de crear uno, que fue HND Colombia, espero que pene con ustedes. Entonces, ustedes van a crear un equipo nuevo, sí, voy a crear acá un tablero nuevo, en este equipo, aquí voy a colocar, eh, si gestión administrativa, o liderazgo que ustedes, como ustedes quieran, no pasa nada, ¿ok? Pueden colocar el nombre que ustedes quieran, listo. Entonces, cada tablero, miren qué interesante, cada tablero comienza así, vacío. Todos nosotros tenemos una forma diferente de ver el negocio. ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que tener? Yo creo que nosotros tenemos es que, plasmar, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿De qué manera vamos a hacer la lista? Sí, los contactos, entonces, si nosotros sabemos que, digamos, esta es tu organización acá, entonces, vamos a colocar un título, yo voy a repetir el que yo tengo, el mío personal, se lo voy a compartir para que lo tengan en español, ¿sí? Yo aquí voy a compartir el mío. ¿Qué es lo que yo tengo en el mío? A mí me ha ayudado muchísimo. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, consultores directos, ¿sí? Entonces, yo puedo acá colocar consultor directo. Yo acá tengo también consultores indirectos. Indirectos. ¿Sí? ¿Qué pasa con un consultor directo? Entonces, digamos que mi madre, ¿sí? Y mi abuelita son las consultoras directas mías. Sí, Adiela y Luis Amparo. Lo mismo Jimmy, Jimmy Galvez, ¿sí? Lore y Jimmy. Por decir algo, ¿ok? Dentro de esto, yo puedo tener diferentes cosas. Y acá yo puedo, por ejemplo, llegar y yo a las personas, en cada tarjetita de estas, en cada una que yo puedo colocar, yo puedo colocar el tipo de etiqueta que yo quiero para perfilar a las personas. Entonces, digamos, yo tengo eso también muy organizado. ¿De qué manera? Entonces, yo les comparto qué tipo de etiquetas yo tengo. Yo como etiquetas, yo tengo, por ejemplo, acá, voy a quitarlos acá. Yo tengo acá consultor. Entonces, yo puedo colocar acá consultor. La persona que es consultora. Yo acá tengo contactado. Yo acá tengo alguien que le interesa la franquicia. Yo acá tengo que compro el kit. Kit de inicio. ¿Sí? Yo acá tengo que le mandé algún enlace. ¿Sí? Le mandé una presentación o un video. Entonces, yo coloco el enlace. También tengo consultor en directo. ¿Ok? Yo voy a crear, vamos a crear más. Entonces, yo coloco acá, por ejemplo, tengo combo ejecutivo. ¿Sí? También puedo, aquí no, esto no me interesa. También puedo colocar acá combo top. ¿Sí? Yo puedo colocar acá no está interesado. Eso es normal, ¿ok? No se preocupen cuando la gente no está interesada. Tengo otro acá, listo para entrar. Acá yo tengo venta. Alguien que solamente vende. También tengo ya sabe el proyecto. ¿Sí? Ya sabe el proyecto. Acá tengo también tengo aquí cliente. Importante también tener el cliente. Siguiente. ¿Sí? Y podemos colocar acá no sabe todavía. Entonces, no sabe. Este lo podemos colocar rodito. No sabe. ¿Sí? Y podemos colocar está interesado. Ah, ya tengo los dos interesados. Ok, listo. Está interesado. Ah, está interesado. Diferente no está. Entonces, está interesado. ¿Sí? Eso es para perfilar a las personas. ¿Listo? Ok. Eh, y también tengo aquí esperando. Entonces, yo estoy esperando la respuesta. Estoy esperando decisión. ¿Ok? Y también puedo colocar presentación pendiente. ¿Qué? Voy a colocar la media de color. Presentación pendiente. Entonces, esto tú lo puedes colocar de cualquier manera. Lo que tú quieras. Me cae gordo. No sirve. Es malo. Me cayó mal. Es excelente. Lo importante es cada tarjetica tiene la posibilidad de que ya una vez tú lo hagas con uno quede con todas. ¿Ok? Y la idea ¿Cuál es? La idea es que nosotros no solamente tengamos consultores, obviamente. Estos son consultores ya nuestros. Pero lo más importante es que tengamos un control. ¿Sí? ¿De qué? De la lista de invitados. Entonces, acá tenemos contactos. Y aquí en estos contactos, a mí lo que me gusta hacer es, por ejemplo, yo puedo colocar acá el número uno y yo puedo colocar acá Carlos. ¿Sí? Yo siempre coloco algo, digamos, con el apellido, digamos Carlos Restrepo. ¿Sí? Carlos Restrepo. Entonces, yo puedo acá a Carlos, entonces yo vengo y miro la etiqueta, entonces yo digo a Carlos le mandé el enlace. ¿Sí? Le mandé el enlace y ya sabe el proyecto. Entonces, es una forma de recordar que Carlos ya le mandé un enlace. Entonces, acá, cuando yo tengo a Carlos y le hago la presentación, yo puedo organizar esto de maneras diferentes. Yo puedo ser contactado. ¿Sí? Acá yo puedo colocar, digamos, aquí yo reviso la línea otra vez. Tengo acá directo, indirecto. Ah, para el equipo. ¿Sí? Entonces, algo importante, yo puedo trasladar esto de lado, ¿ok? Para que ustedes sepan antes de que él se vuelva consultor. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener, yo puedo hacer un filtro. ¿Ok? Podemos jugar con esto. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, contactos. Podemos hacer acá invitación. ¿Sí? Si es el caso. Ya podemos traer para acá. Podemos también colocar, aparte de la presentación, de invitación. Podemos colocar presentación, invitación, presentación. ¿Sí? Y después voy a colocar acá seguimiento o acompañamiento, mejor que seguimiento. Acompañamiento. ¿Sí? Vamos a colocar acá también. Y después podemos tener cierre. Es una forma interesante también de hacer los pasos. Entonces, primero tengo que contactar a la persona. ¿Sí? A mí me gusta colocar el número delante para dar el seguimiento con cuántas personas he hablado. Yo puedo tener Jimmy Galvis. Cuando Jimmy Galvis comenzó, yo le invité a una reunión. Entonces, yo acá puedo usar la descripción. Es Jimmy. Entonces, Jimmy es abogado. ¿Sí? Tiene varios hijos. ¿Sí? Vive en Canarcá. ¿Sí? No le interesa el negocio. Y esto lo puedo colocar, ¿cierto? Con la fecha que yo quiera. Entonces, yo no digo, no, esto pasó, digamos, con Jimmy. Esto pasó en el 2018. Podemos hablar que con Jimmy yo hablé por allá en, no, cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que no. Yo hablé con él este día, ¿sí? Y fue cuando le tuve la oportunidad de hablar con Jimmy. Con el tiempo, ¿sí? Jimmy fue a una reunión, entonces, ya lo invité, perfecto. Y después Jimmy fue a una presentación, listo, perfecto. Y ya después Jimmy viene un acompañamiento, listo, perfecto. Y ya después Jimmy se cerró, ¿sí? Y ya después Jimmy se volvió un consultor. ¿Sí? Y ahora Jimmy ya tiene consultores por debajo, entonces yo puedo hablar de los Meri, ¿sí? Y los Meri es del equipo de Jimmy. Entonces, uno, la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros empecemos a organizar el trabajo que estamos realizando y no se nos olvide la gente, ¿ok? Entonces, esta es una forma muy interesante de nosotros comenzar y darle vida a una agenda de trabajo. Ahora digamos, listo, tengo los contactos, yo puedo colocar cuantos contactos quieras, ¿cierto? No importa la cantidad, ¿ok? No pasa nada, esta herramienta es gratuita, ¿sí? Siempre y cuando tú la puedas trabajar, ¿ok? Ahora digamos que esta primer persona aquí como consultor, ¿sí? Digamos que acá tú vas a acoger a Carlos, vas a mirar el perfil de Carlos y ya puedes decir, ah, bueno, listo, entonces a Carlos lo voy a pasar para acá, ya lo invité. Ah, pero Carlos me quedó mal, entonces déjalo quieto, déjalo en la presentación, entonces colócale acá, sí, le puedes decir ya presentación pendiente, ¿por qué? Porque él no fue, entonces yo ya sé que Carlos está pendiente, no me estreso con Carlos y lo que sigo es buscando más personas hasta que se dé la oportunidad de que se le presente a uno y empiezo a hacerle el acompañamiento. Ah, ya vio la presentación, entonces yo puedo mirar acá la etiqueta, entonces yo, ah, no, ya sabe, el proyecto, listo, perfecto, ya sabe el concepto, sí, ¿qué hizo? Ah, no, compré el kit de inicio, perfecto, compré el kit de inicio, entonces ya está con el kit de inicio, vamos a hacer un acompañamiento, sí, de pronto él hizo un cierre, chévere, sí, hasta que lo arrastremos a que sea uno de nuestros consultores, ok, ahora nosotros estamos con algo nuevo, no sé, vamos a ver, vamos a interactuar un poco para que no quede como tan aburridor, ¿qué tal les parece esta forma de ver el negocio? ¿sí? Sí, es una forma muy interesante de que tú lo organizes, es una forma de que tú tengas todo en orden. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy queriendo hacer con el equipo? Más control, sí, más control, yo, por ejemplo, yo lo que hago es que, sí, desde que inicie el negocio me distra muy bien, es que es muy interesante, nos permite a nosotros tener una realidad del negocio y poco a poco, y cada uno le puede dar la forma, digamos, que mejor se sienta organizacional, esto permite que nosotros tomemos decisiones, ahora tenemos, por ejemplo, algo en grupos para los oros hacia arriba, uno compartido, entonces uno lo puede trabajar con el equipo de trabajo y la idea es que podamos nosotros seguir haciendo un trabajo como ese, entonces, digamos que la idea es que vayamos haciendo este filtro, ¿sí? y que poco a poco, si las personas vayan pasando acá y nosotros podamos ir cambiando esto hasta que se llegue el momento del cierre, algunas se quedan, algunas para mí, yo por ejemplo tengo listas no por ahora, ¿sí? o no está interesada, entonces digamos la persona me dice, ah no, a la hora de acá, ah la presentación no le gustó, dice el acompañamiento, ah bueno, entonces lo va a pasar, entonces yo por ejemplo esto lo puedo mover, yo lo muevo y lo coloco en no por ahora, ¿sí? bueno, por ahora no, y eso va para allá, y lo más importante es que tú lo puedes utilizar en tu celular también, en el computador, está en internet, no lo vas a perder, y en este momento digamos, yo estoy a los líderes, a los que son los líderes a partir de ahora en adelante, digamos que están en estas listas conmigo, estoy pidiendo algo diferente, ¿sí? y ustedes lo pueden empezar a aplicar de una vez, ¿cuál es la misión nuestra? la misión nuestra es que cada uno de nosotros conozcamos dónde están, o sea, qué es lo que nosotros estamos haciendo, entonces yo tengo algo muy interesante y voy a empezar a manejar de una forma de mayor control sobre las personas y se las voy a mostrar, por ejemplo, esta tarde yo tuve la, digamos, me voy a salir de este, voy a entrar a uno nuevo que tenemos para los oros, apenas lo estamos estructurando, ¿sí? que es diciembre de 2019 y miren que aquí ya tengo algo bien interesante, ¿qué es lo que yo tengo acá? yo tengo, por ejemplo, los líderes, ¿sí? apenas estamos empezando en este proceso, hoy yo me reuní con Olga y al demán, bueno, con Olga y Cristian, una reunión de Olga, ¿olga qué tiene que hacer? colocar sus directos activos, ¿cuáles son sus RIP 600? ¿cuáles son los kits de inicio nuevos de este mes? ¿cuántos consultores top tienen? entonces mire, hoy tuvimos una presentación con dos personas, lo vio un señor en un hotel y lo vio otra persona, que son de ella, ella, ¿qué es lo que tengo que saber yo? que hay dos personas que ella le presentó y vamos a darle seguimiento a estas personas, digamos que esta persona dice, ah no, perfecto, me va a comprar el kit de inicio, entonces, ¿qué pasa con esta persona? Pablo, tú lo vas a subir acá arriba y Pablo compre el kit de inicio, entonces, perfecto, ¿qué es lo que yo voy a hacer con Pablo después? yo voy a hacer que Pablo, ¿sí? ya que tiene el kit de inicio, yo lo quiero volver, entonces, ah compré el combo, perfecto, compré el combo, ah, lo volví master, ah bueno, ya es master, ¿sí? entonces, para que Pablo, por ejemplo, sea master, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver consultores debajo de Pablo, yo puedo colocar, por ejemplo, aquí a María José, por decir algo, y aquí al lado le coloco Pablo, Pablo Valencia, ¿para qué? para acompañar y recordar de que esta persona es de Pablo Valencia y de pronto hay otra persona que tenga amigo, el que sea, digamos, no sé, Ricardo, y también es de Pablo, ¿cuál es la única forma de que Pablo va a llegar a master si él tiene estas personas cerradas? entonces, él todavía no es master, pero como ya está con el combo top, podemos ayudarle a que él llegue a master, entonces, la idea de esto es nosotros tener una noción de quiénes somos, cómo estamos, para dónde vamos, a quién le presentamos, qué pasó con esta persona, ahora, esta visión ya es de grupo, esta visión es de que yo pueda entrar a cada uno de estos y entender dónde está toda la gente hoy, qué movimientos hay, qué pasa los martes, qué pasa los jueves, quién está haciendo las presentaciones, cómo nos estamos organizando, quiénes son los sábados, ya el grupo se creció, esto es un negocio y es un negocio grande, entre más control veamos, más organizados estemos y hagamos la tarea, mayor resultado vamos a tener, en el caso nuestro acá, reconocimiento actual, diamante elite, meta, doble diamante, directos activos, entonces yo empiezo a, sí, a revisar los directos activos, VIP 600, ya en este momento solamente nosotros, entró una persona nueva, se llama Leonor, ella tiene el kit, personas que han entrado nuevas, entonces aquí ya entró una de Paola, otra de Luis Amparo, otra aquí de Jimmy, que se hizo acompañamiento, estoy pendiente de otros que van a entrar y los nuevos masters que vamos a empezar a trabajar nosotros o repetir máster, son diferentes personas que tenemos en nuestra lateralidad, los nuevos platos que buscamos, los oros, los nuevos zafiros que buscamos, los nuevos diamantes que vamos a ayudar a construir, los nuevos diamantes elite, entonces este es un proceso de construcción, no sale de la noche a la mañana y no se hace de forma individual, se hace de forma grupal, la mejor manera es hacerlo en grupo, organizado, buscando el crecimiento de las otras personas, pero tú tienes que estar organizado, yo les mostré grupo, sí, como les estaba diciendo, ustedes deben tener su lista de contacto, entre más larga sea esa lista, mejor, y entre más control tenga usted de las personas, mejor, porque entonces las personas no se te van a perder, no se ahorran el papel, lo vas a tener ahí contigo, lo puedes tener siempre, lo puedes escribir a mano también si quieres y la idea es que poco a poco tú vas filtrando y que tú le des una característica a esa persona, ¿sí? Esto es de trabajo porque otras pueden ser, es una persona sociable, es una persona que tiene dinero, es una persona tímida, es una persona que conoce a muchas personas, su energía es muy bacana, entonces dependiendo de cómo es la persona, tú le vas a, ¿sí? Tú lo vas a indicar, le vas a colocar algo y vas a perfilar a esa persona para que cuando el momento se dé de hacer la presentación, tú ya sepas, perdón, tú ya sepas qué tipo de persona es, cómo le vas a hacer el cierre, cómo vas a hacer el acompañamiento, ¿sí? y este acompañamiento puede ser de un día, dos días, tres días, seis meses, un año, dos años, no importa, yo tengo personas que yo cerraba en un día y otras que se cerraba en un año y medio, inclusive más de un año y medio, ¿ok? Es súper importante que tengan eso y ya cuando ustedes tengan sus directos, digamos que yo voy a colocar acá otra vez, digamos que Andrés y Tati, ¿sí? Entonces dentro de ustedes mismos controlen a su equipo, ¿sí? Entonces ustedes pueden acá colocar, por ejemplo, en la lista de chequeo, entonces ustedes colóquense, por ejemplo, aquí, directos activos, lo mismo que yo hice con la otra, ¿sí? Es más, directos activos y cada uno puede ir llenando estos según su ¿sí? Su visión. Entonces acá yo puedo colocar a Jimmy, ¿listo? Jimmy se activó, perfecto, yo cuento con los puntos de Jimmy. Si yo quiero colocar a, no, es que Jimmy se hizo 600 puntos, ¿listo? Entonces tengo 600 puntos de Jimmy. Me va a ayudar a mí, ah, que en el día de hoy yo tengo, no sé, 12 mil puntos, perfecto, entonces yo puedo tener eso en este día, ¿sí? La última vez que mire tenía 12, entonces ya vuelvo y entro al otro día y la idea es que todos tengamos un control. Ahora tú puedes colocar acá clientes, ¿sí? Tú puedes colocar acá productos prestados, ¿sí? Tú puedes colocar acá eventos, ¿sí? Tú puedes colocar acá muchísimas cosas y lo mejor todavía, todo lo que tú hagas, ¿sí? Todo lo que tú hagas lo puedes hacer también con el celular. Les voy a mostrar a ustedes qué interesante, miren ahí por ejemplo, Andrés y Tatiana, yo puedo venir acá desde mi celular, ¿sí? Voy a entrar a la plataforma, esto es gestión administrativa, yo entro acá, tengo acceso a todo, ¿sí? Puedo venir acá, acompañamiento, cierre, consultores, me voy a tomar una foto para que ustedes vean qué interesante. Entonces, me tomo una foto con ustedes ahí, me tomo la foto, hice el acompañamiento, hice el cierre, entro a mi plataforma para que no se me olvide la cara de la persona, para que sepa quién es, entro aquí en el caso, digamos, de Tatiana por decir algo y voy a subir la foto que me acabo de tomar, ¿ok? ¿Y esto qué pasa? Eso es en tiempo real, esto va a subir, va a cargar y va a quedar ahí, es decir, que tú puedes, ¿sí? de darle acompañamiento y mover a la persona también, ¿ok? Y eso te va a servir a ti muchísimo para recordar el nombre de las personas, estar pendiente de las personas, el contacto frío y darle un seguimiento bien interesante a lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué fue lo que hice yo hoy? ¿Qué es lo que yo hice hoy? Yo acompañé a algunas personas, entonces, digamos, en el caso de Hoy yo estuve en la casa de, estuve acompañando a Olga, ¿sí? Estuve acompañando a Olga, era una reunión de Olga, entonces yo donde Olga le puedo colocar acá, en la lista mía de chequeo, yo puedo colocar la fecha de hoy y hoy, si no estoy mal, es 9, entonces yo voy a colocar 9, 12, 2019 y yo voy a hacer aquí apoyo, ¿sí? Entonces cuando yo hable con Olga, yo le voy a preguntar, Olga, ¿cómo te fue? ¿sí? Entonces yo puedo colocar acá el nombre de la persona, se llama Pablo, ¿sí? Y el otro se llama, creo que Oscar, no estoy mal, entonces la próxima vez que yo hable con Olga, yo le digo, Olga, ¿cómo va el cierre de Pablo? ¿Cómo está el acompañamiento de Pablo? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿La persona está interesada o no está interesada? Recuerden que la idea es que nosotros no solamente entremos en el negocio para tener muchas personas, sino que seamos profesionales, ¿sí? Que nosotros podamos ayudar a las personas a hacer el negocio, ¿ok? Yo tengo otras listas, ¿sí? Yo acá puedo colocar, por ejemplo, la lista gallina, ¿sí? ¿Cuál es la lista gallina? La lista gallina son aquellas personas que nosotros, digamos, no hemos incluido el negocio porque pensamos que ellos son demasiado buenos o el negocio no es para ellos o tienes mucho dinero o es muy pobre, no importa, es alguien a quien tú le tienes miedo, entonces tú vas a colocar estas personas a las cuales le tienes miedo, ¿sí? Vas a colocar a todo el mundo y eso te va a ayudar a ti que cuando tú veas esa lista ahí y no lo has contactado, ¿sí? Tú tomes también la decisión y contactes a esta persona y ¿qué vas a hacer con esta persona? Pues la vas a invitar y después de que la invite ¿qué vas a hacer? Pues la vas a llevar a presentar una presentación y después de la presentación ¿qué vas a hacer? Un acompañamiento, bueno, ¿qué te pasó? ¿te gustó? ¿qué chévere? Mira esta otra reunión porque no traes otras personas para que ellos también conozcan, llévate algunos productos o mira este video me pareció súper interesante hasta que la persona toma la decisión y cierre. Una vez cierre entonces tú la colocas acá y empiezas a trabajar con ella a sacar su lista de contactos, ¿sí? Su lista de contactos y le vamos a enseñar a esa persona a hacer lo mismo, ¿sí? Para que tú puedas no solamente dar el acompañamiento sino que también ella aprenda a hacerlo, ¿sí? y vamos poco a poco a ayudarles a las personas a construir realmente un negocio fuerte, interesante. Entonces, ¿alguna pregunta, comentarios, qué les parece? Interesante, mucha información, muy complicada. La mejor forma de hacerlo o de aprenderlo es haciéndolo, ¿ok? No va a haber nada diferente a que tú tengas una agenda o que tú tengas un celular, no, la mejor forma es que tú lo vas a tener siempre presente, puedes colocar fotos, puedes compartir eso con nosotros, puedes tener diferentes tableros y puedes tener diferentes maneras de ver el negocio. Uno puede ser solo de productos, otro puede ser de contactos, otro puede ser del equipo, otro puede ser de entrenamiento, otro puede ser de catálogos, entonces nosotros podemos, digamos, construir uno, ¿sí? y utilizarlo para diferentes cosas donde todos podamos participar, ¿ok? Es una muy buena forma de nosotros revisarlo, al mismo tiempo sirve como un calendario, entonces digamos que yo, acá no sé si lo veo, creo que sí, me salió, acá, ¿sí? vení aquí si lo calendario, si no lo tiene, va a ser, ok, después, entonces acá, sí, lo importante es que cada uno pueda tener su trabajo, su visión organizacional y que tú puedas, digamos, de alguna forma ir construyéndolo poco a poco, ¿sí? para que tú tengas algunas personas que te van a ayudar a ti a construir una organización, quiénes son los que compran, quiénes no compran y tú poco a poco vayas construyendo, ¿sí? una historia de vida que va a quedar acá y que poco a poco, mira, poco a poco tú vas a poder transformar y muchas personas van a empezar a conectar y a pesar de que todo el mundo no vea esto, estamos construyendo una historia y muchas personas vienen y muchas personas se van, pero lo más importante es que, mire, hay días como este donde una familia tomó la decisión de entrar y ese fue el día, marzo 19, que Nancy y Juan José decidieron entrar, hoy plata y oro de la organización, entonces tú no sabes realmente, aquí Jimmy Galvis tomó la decisión de entrar, al otro día entró, ¿sí? Entonces miren que esto realmente es una historia, nosotros estamos acá para cambiar vidas y no importa realmente cómo tú lo hagas, bien o mal, lo importante es hacerlo, no importa cuánto tiempo te demores, vamos a trabajar siempre por algo mejor y mira cómo era antes, ¿sí? Y poco a poco vamos construyendo una historia, primera reunión de Jimmy, mire, ¿sí? Acá Jimmy decidió entrar, primero la mujer, después de él y después, mira, ellas dos también entraron, ¿sí? Isa y Luzme Entonces miren qué interesante es nosotros retomar la historia y hacer partícipe de un proceso que le va a cambiar la vida. Jimmy el 11 de abril era plata, hoy es diamante, esto es una decisión, esto es un trabajo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en el cierre de tus ojos? Esa fuerza, esa alegría, esa pasión que le tienes que colocar al negocio, el negocio es bueno, mucha gente va a venir y va a salir, pero si tú tienes la posibilidad de ayudarles, mejor todavía, ¿ok? Entonces, ahí está una pequeña demostración de cómo puede ser, ¿sí? un proceso empresarial, un proceso administrativo serio, una herramienta que si ustedes la aprovechan realmente al máximo, pueden sacar mucho, mucho partido, ¿ok? Yo acá tengo entonces lista gallina, lista activa, personas contactadas recientemente, reuniones marcadas, ¿sí? Posibles combo tops, los que todavía no, posibles vendedores, no interesados, clientes, ¿sí? Y cada uno lo va construyendo. Ahí está entonces una herramienta que se las recomiendo a todos, yo sé que hacer una presentación como esta no es fácil para ustedes si no la conocen, pero lo más importante es que ustedes pueden comenzar con absolutamente nada y aquí lo pueden borrar, lo pueden subir, lo pueden programar, lo pueden tener en su celular, la idea es que ustedes vean esto como la mejor alternativa para organizar su negocio y la recomendación más grande que yo les puedo dar a todos ustedes ya para terminar que la reunión dura 45 minutos antes de que llegue Tatiana acá me toque va, terminar. ¿Cuál es el tema? Persona que entre a tu organización recibe la, saca lista de contacto, saca la primera reunión de la persona, ayúdale con los productos, muéstrale cómo funciona, enséñale a registrar personas, vamos a preparar a esa persona, no dejemos a la gente sola, ¿ok? no los dejemos solos, si los dejamos solos las personas van a terminar saliendo del negocio, nuestra intención no es llenar esto de gente parada, la intención es llenarla de gente comprometida, pero para poder estar comprometidos ellos mismos tienen que creerse, ¿ok? no se desgasten con personas que no están interesadas, busquen personas que quieran, ¿sí? y con estas herramientas ayudémosles a cada una a crecer, ¿ok? esto es como lo más recomendado para ustedes el día de hoy, es una herramienta que yo utilizo muchísimo, todos los temas de Zona Franca yo los reviso por acá, yo di clases sobre esto en la Fundación Getulo Vargas en Brasil, cómo utilizar esta plataforma y muchas personas realmente las han aprovechado y los que han aprovechado tienen mayor control de su organización, ¿ok? esto es gratuito, simplemente van a Trello, ¿sí? .com voy a escribirlo otra vez van a la versión gratuita y los pueden descargar por su celular con el Trello independientemente si es iPhone o si es un Google Play o lo que sea, ¿sí? un Android no importa, lo importante es que ustedes busquen una herramienta que les permita organizar su lista y lo más importante hagan el trabajo, no se ganan ustedes absolutamente nada si esto lo tienen lleno de gente y nos llaman, eso es para que ustedes los llamen, haganle la invitación, lo pasen a la presentación, haga el acompañamiento, haga el cierre y poco a poco todos vamos a ir mejorando y aprimorando estos procesos, ¿ok? entonces trabajen con esto, se los recomiendo muchísimo, a mí me ha ayudado mucho y miren, si yo, ustedes vieron, yo, el tiempo va pasando y va pasando y va pasando y uno se va enredando y entonces si yo ahorita me voy a dedicar 100% a esto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? yo ya tengo una lista aquí, una lista construida, tanto de consultores, ¿sí? como gente esperando, mira la cantidad de gente que me está esperando, una oportunidad para que yo los llame, para que hable con ellos, para que entonces yo les pueda presentar el negocio, ¿sí? entonces miren que lo que falta es tiempo, si tú realmente estás comprometido con los sueños, toda esta gente no sabe todavía o tiene poco conocimiento, ¿sí? ¿qué es lo que, cuál es la tarea? poder hablar con ellos, poder presentarles, poder cerrarlos, poder hacer un acompañamiento y más que un cierre para una venta, ciérrenlos para la vida, ciérrenlos para el negocio, no los cierre por cerrarlos, ¿sí? trabajen con ellos, ayúdenle a ellos, muestren la visión del negocio, entiendan por qué esta empresa es buena para esa vida, qué es lo que le va a generar a esa vida, ¿ok? y por qué la vamos a transformar, ¿listo? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿sí? aprovechemos ahí para que hagan los comentarios, por favor, no sé si a ustedes les gustó, no les gustó, no quiero extender de más porque cada uno merece, la oportunidad la voy a mandar acá a la persona que tenga ganas de contactarme, ¿sí? todos me tienen en los grupos, ¿sí? este es mi teléfono, a cualquier persona que tenga duda de cómo utilizarla me puede mandar un WhatsApp, ¿sí? que yo les explico cómo lo hacen, cómo ustedes la activan, si quieren me invita, uno puede invitar diferentes personas a ser parte de eso y me invitan a la suya, yo la reviso y las acompaño, ¿ok? esta es una manera de nosotros poder ayudarnos, recuerden que tenemos varias plataformas, la idea es que ustedes estén siempre muy pendientes de su plataforma de HND, su oficina virtual y al mismo tiempo su agenda, ¿ok? es una excelente manera de nosotros administrar nuestro tiempo, nuestro equipo de trabajo entre más organizados mejor, ¿ok? recuerden que nosotros somos profesionales, cuando usted esté haciendo un cierre y tenga todo bien organizado también nuestro eso, no es que nosotros administramos nuestro equipo acá y lo estamos haciendo, ¿ok? y esto va a permitir que la persona diga, uy, qué interesante, me parece chévere y también en cualquier momento tú puedes estar colocando un contacto, haciendo un cierre, haciendo una venta, haciendo una presentación, llamando a alguien y la estás siempre en movimiento, entre más dinámica esté mejor, ¿ok? ¿listo? ¿alguna pregunta, alguna duda? nada de preguntas, ni dudas, vamos a terminar entonces esta reunión, muchísimas gracias a todos por estar conectados, estamos aquí cumpliendo con el tiempo establecido, así que muchas gracias a todos, mañana también tendremos eso, toca descargarla, sí, es muy importante que lo hagan porque vale la pena, las dudas van a salir pero ustedes van a ver que es muy fácil y cuando ustedes la descargan ya tiene un pequeño manual que la empresa te da, ¿ok? yo no tengo el manual ahí porque ya tengo hace mucho tiempo lo utilizo pero cuando ustedes bajen su primer tablero y lo tengan ahí hay un pequeño manual de cómo usarlo, el resto es cómo ustedes visualizan su negocio y cómo le pueden dar un orden a las cosas, ¿ok? entonces muchísimas gracias a todos por estar conectados, para mí es una alegría siempre estar acá, me pidió de lunes porque yo quería hacer lunes y comenzar con fuerza, esta semana vamos fuerte, diciembre tiene que ser un mes fantástico, mucha gente quiere cambiar, mucha gente quiere crecer, es un momento donde reciben primas, es un momento donde hay compras, donde hay regalos, donde hay fiestas, donde la gente puede interactuar, así que es un momento también para presentar, llevar gente a las reuniones, estar todos unidos y prepararnos con una cosa, el trabajo de diciembre es el bono que nos pagan en enero, entonces si queremos recibir dinero en enero tenemos que trabajar diciembre, si nos quedamos parados en diciembre no hay dinero, no hay bono en enero, ¿ok? así que pilas con eso, el 2020 está encima pero el 2019 no se ha acabado, vamos a darlo toda, ¿ok? cuenten conmigo, siempre, ustedes saben que esto es una pasión para mí, los quiero muchísimo y muchas gracias por estar conectados, un beso para todos y hasta luego, gracias, chao, chao, chao.